El fin de semana evidenciamos la postura de unos palos y unos plásticos y la oportuna respuesta de la policía del cuadrante retiró dicha demarcación que estas personas habían hecho en el sector. En la madrugada del día hoy, con sorpresa nos vimos que nuevamente y con más aberrancia, con más cantidad hayan demarcado más, hayan más postes, más plástico. Entonces vemos que estas personas están trabajando en las horas de la madrugada, mientras la comunidad, el sector, se encuentra descansando. Ellos entran, cortan árboles, bambúes y todo lo demás para demarcar y con plástico. Cabe resaltar que ya hace un año ya prácticamente había una denuncia interpuesta por esa problemática.